Saludos Tengo una lucha Contra Kevin Owens Por el título, espero que sí El personaje que quería hacer yo Aquí opciones Está leyenda, vale, bien, bien Era para comprobarlo Vamos allá, vamos allá, vamos a por A por Sammy Zain, fijaros Bueno, vamos a por Sammy, vamos a por Sammy A ver qué tal Se nos da un combate contra Sammy Zain En principio, Darion, por Dios, que tú eres grandote Se tiene que dar Medianamente bien Madre mía Sammy Zain, qué recuerdos Qué recuerdos de jugar con Sammy Hace tiempo En el modo universo del W2K15 Ahí fue cuando Sammy Zain ya me gustaba en la realidad Pero yo creo que a raíz De aquellas aventuras Aquellos combates que tuvimos Sobre todo con Kane O contra Kane, bueno, madre mía, qué cosa más rara Empezaba ahí un poco extraño A ver, un momentito Lo voy a quitar Un poco de volumen a la tele Que luego igual lo estáis Escuchando con eco Ya está, yo creo que algo así ya Puede estar bien Decían que ha hecho Un movimiento un poco extraño, ¿no? Parecía que Darion Le había agarrado a Sammy Zain Pero se ha escapado De una forma Un tanto extraña Y ha conseguido hacer ahí Un buen reversal Bueno, bueno Tenemos mucho Mucho juego de llaves Que acaba consiguiendo Ganar a Sammy Vale, ahora sí Esa llave en carrera Perfecto Vamos a esperarlo un poquito Vamos a celebrar Vamos a calentar al público Vamos a demostrar ¿Quién es Darion? Ahí estamos Con ese close line Levanta, 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 levanta Levanta Que tengo mucho más para ti Ahí estamos Un backhand chop Back, back Backhand chop A veces por hablar demasiado rápido No sé ni lo que digo Y luego ese prietazo directo Que se había lanzado ahí Muy bien Pero Amigo mío Sammy Zain Tiene mucho aguante Tiene mucha resistencia Ese kick Ese kick Ese bro kick Que iba a la cara Ha conseguido apartarse muy bien Bueno, perfecto ahora Perfecto ahora Darion Venga ¡Oh, qué lento! Madre mía Con lo grande que es Es lentísimo Joder, si estoy sin energía Ya no puedo hacer reversals Voy Me he quedado ahí enganchado Con las cuerdas Y luego al caer también Me quedo enganchado Madre mía Me va a enchufar Me va a enchufar Sammy Zain Me va a enchufar Sammy Zain Venga, hombre ¿Cómo me puede levantar tanto? Pero si soy enorme Si soy enorme Si le saco cabeza y media Vale Bien Darion Bien, bien Venga, en carrera Neckbreaker Perfecto Y descansamos Tranquilidad 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 Voy a ver si lo puedo sacar del ring De un close line Y no Bueno, ha sido un puñetazo directo No ha sido un close line Al uso No ha sido un close line habitual Pero bueno Me puede servir todavía Bueno Utilizando mi propia fuerza A su favor, eh Cambio de ventaja Perfecto Perfecto Sí señor Sí señor Sí señor Darion Así sí Así sí Así sí Písale un poquito Písale otro poquito Y otra más Ahí estamos Muy bien Venga, buscando un slam Un suplex No No, no, no No De manera No se ha dejado Sammy Y me va a atacar Y bueno Buscando un paquetito Buscando un paquetito El que consigo seguirme Muy bien Bastante fácil Estoy bien de vida Así que no hay mucho problema Bueno La me ha enganchado La pierna Vamos Fijaos como se tiene Que poner esa pizza Para agarrarme Para agarrarme bien Bueno Bastante igualado El combate Porcentajes No tanto Porcentajes Le saco yo Una buena ventaja De un Casi un 20% Un 17% Para ser más exactos Vale Otra vez me vuelvo a soltar Es que amigo No, no Es fácil No es fácil Levantar Levantar A Derion De esa manera Hombre Es un grandote De Derion La verdad es que me está esquivando Me está haciendo muchos esquives Me lo está apartando muy bien Voy a hacer un momento personal Tiene mucha vida Sammy Zahín Vamos a ver si le puedo hacer Ahí estamos Suplex invertido No sé muy bien Como es el nombre Buscamos remate No va a ser suficiente Para ganarle Pero bueno Si se lo puedo aplicar ya Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Si se lo puedo hacer ya La cabeza destrozada Atacarle a la cabecita también Bueno, pisotón Pisotón o rodillazo Pisotón Ahí estamos Voy a buscar la cuenta Voy a buscar la cuenta No va a servir de nada No creo que llegue a 3 Ahí consigue soltarse Muy bien Sammy Zahín Bueno, pues nada Habrá que seguir Habrá que seguir un poquito Con la lucha Venga, una llave por la espalda Ahí estamos Facebuster A una mano Bueno, y ahora Sacando ahí A mi mandíbula A mi pobre mandíbula Y bueno Vaya patada No le he visto venir No le he visto venir Qué rápido le ha lanzado Lo que tiene Jugar contra Sammy Zahín Que es velocidad pura Ahí está Moviendo personal de Sammy Zahín Consigo salirme Perfecto Casi lo he dicho antes De darle a la X Pero ya Es que lo veía Lo veía fácil Lo veía fácil Que iba a servir Venga, vamos a ver Si una llave Así Mientras está aturdido Perfecto Muy bien Muy bien Madre mía Fijaos como tiene el pecho Sammy Zahín Lo tiene rojito Rojito Vamos a por más Vamos a por más Aquí todavía queda mucho Vamos a buscar un combo de golpes Ahí está Directos a la cara Otro más Venga, otro más Otro más Otro más Ha estado rápido con esa pierna Joder, piernas de Sammy Zahín Más rápido que el juego de puños De Derion Bueno Buscando el remate Sammy Zahín Peligro, peligro, peligro Peligro Por encima el remate de este hombre Esa rendición Se le he quitado Se le he quitado Se le he quitado Áselo, vamos Ahí está Ahí está Aquí está la victoria Dime que sí, por favor Bueno, sangrando 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 Sammy Zahín Dime que aquí está la victoria Levanta ese pie Ahí está Que no toque las cuerdas Dos Hombre Venga, hombre Dos remates que le he hecho Bueno, pues Mucha guerra que me va a dar Dios Mucha guerra Que me va a dar Sammy Zahín Vamos a buscar la cuenta otra vez A ver si cuela Pero igual lo de antes ha sido Rob Drake Ahí, hombre Agarró Agarró la cuerda Y encima lo ha visto el árbitro Ese es el problema Le he ido encansado Es que ¡Maldito árbitro! Dios mío Joder, si le he ido a enganchar A ver, bueno Descansa, descansa Que por hacer el tonto Me estoy agotando Vale, ahí estamos Otra botaza Vamos a atacarle un poquito también En las piernas Compartir El daño Siempre es importante Siempre es bueno Lo más Importante es Atacar en la cabeza Y en el cuerpo Pero bueno Si le puedo dejar un poquito A cojo O manco Pues Tampoco Tampoco está Del todo mal Vamos a ver Si consigo hacerle algo Ahí estamos Ese body slam Contra la lona Muy bien Muy bien, Deleon Me está preocupando también Un poco Que Samy Zayn Tiene un 91% Se va a llevar un botazo En toda la cara Madre Y ese 91% Pues no me está llegando A agradar Y otro reverse al final Madre mía Es que Es escurridizo Es escurridizo Samy Zayn Muy escurridizo Ahí está Precisamente lo que decía Movimiento personal Para Samy Estamos en problemas Me va a llevar al skinner Y lo va a intentar Se lo he quitado No No se lo he podido quitar Bueno Pues el suplex Ahí está Sigue un poco extraño ¿No? No era la botaza Ese movimiento Creo que nunca se lo había visto hacer Bueno, venga Sigo vivo Que es lo importante Hoy ya tengo incluso No Tengo la barra llena En rojo En rojo Pero llena No salgo Salgo Estoy a un 91,5% Enganchándole aquí Vamos a buscar Golpearle el brazo Y bueno ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Eso no es golpear el brazo Madre mía Madre mía Lo que acaba de hacer Me ha dolido La nuca Ha ido directamente A la rodilla Por Dios Qué dolor Vamos allá Moviendo personal Porque lo voy a hacer ¿No? No me lo ha quitado ¿No? Lo estoy viendo con un remate No sé de dónde Se ha sacado Ah sí Que antes me ha hecho Moviendo personal Vale 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 No he dicho nada Muy bien Pues con ese Facebuster a dos manos Se rompe caras Vamos a buscar la cuenta Dos Tres 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 Victoria para Derion Muy bien Me ha costado un poquito Ha sido más complicada De lo que De lo que me imaginaba O de lo que me esperaba Pero bueno Está bien Está bien Vamos Vamos a pasar ya rápidamente Al A NXT Creo que era No A NXT O Superstars No No sé No sé qué show Va antes Va antes NXT Que Superstars Creo Bueno Ahora lo miramos Ahora lo vemos Desbloqueable Estas 170 No os pensáis Que he desbloqueado Todo O sea Ha sido Gracias al pase De temporada Que me compré Vamos a ver Igual tenemos NXT Arribal Ahora Y antes más El calendario Ni me he fijado Ni me he fijado Bueno Vamos pasando todos Muy bien Ahí está NXT Arribal Superstars Son los viernes Hombre Que me estás contando Vale Con beta de esta noche Uno contra uno Normal No Por qué normal Por qué normal Tiene que ser por el título No lo entiendo No lo entiendo Es que no lo entiendo Bueno Bueno Pues vamos a hacer Un combate Este normal Que dice Que es Me parece muy injusto Me parece muy mal Me parece muy mal Soy aspirante al título Y que no salga el título En juego En un NXT Arribal Pues me parece Muy mal Bueno Ahora siguiente Lo que haré Será buscar Una rivalidad Con Kevin Owens Y yo creo Que ya así Podré optar Por el título Porque madre mía No sé cuánto No sé cuánto tiempo Llevo en NXT Ya lo desconozco Encima Dios Encima voy a hacer Una cosa Voy a Voy a O sea Voy a enfadarme Bien enfadado Por no poner Por no poner El título En juego Voy a destrozar Vamos Tengo esa intención De Aniquilarle Bueno Es que Si me descalifican Seguramente pierda Un puesto En la clasificación Pero bueno Pero bueno No No voy a buscar La descalificación Voy a Voy a ganarle Un 20 de 3 Como Dios manda A ver Tú Jordito Venga Para allá Ay Reversal Rayos Mil rayos Venga Quita Bueno Ese le drop Un poco extraño Pero algo He conseguido hacer Venga Sube aquí Sube aquí Amiguito Kevin A buen Sube Eso es Muy bien Ahí estamos Ahí estamos Y no pone el título En un juego Que cobarde Que cobarde Que vino Que cobarde Hay que poner el título En un juego Hombre 3BT 3BT Yo es que Con Cuando con mi personaje De 10 metal Fue él El que me atacó Entonces Tuve ya El combate por el título Es que Muy rápido Incluso había Un suscriptor Que me dejaba un mensaje Me decía Mala suerte tienes Porque a mi enseguida Enseguida Me puso ya La rivalidad Por el título Es que todavía no Me está costando Una burrada Me está dando Muchísima Muchísima rabia No sé ni cuánto tiempo Llevo A ver Al final con la tontería Estoy mejorando mucho A mi luchador O sea Me va a ir mucho mejor En Smackdown O en Raw O donde A donde buenamente vaya A ver Que me quedo atrascado Aquí Soy tan grande Que no entro No entro entre Kevin Owens Y las escaleras Ahí estamos Los puñetazos directos Muy bien Písale ahí Pisa 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 más Dios No huyas No huyas ¿Ande vas? Madre mía Yo es que me meto al ring Muy despacito Venga slam Perfecto Vamos ahí Sigue destrozándole la cabeza Ya tengo un 80% Ha acumulado 87% Y voy a saltar Y voy a saltar Desde la segunda cuerda Porque Derion no sube hasta la tercera Que le entra un poquito de Un poquito de vertigo Son dos metros Y mucho De altura Que le puse A Derion Pues como para subirse En la tercera cuerda Está El hombrecillo El hombrezote Venga Derion Muy bien Muy bien Derion Muy bien Derion Boom Ojo Esa patada Ahí donde más duele Cambio de ventaja Perfecto Ahí estamos Vamos a descansar un poco 130% Vamos No venga Para Vale No quería hacerle otra llave No 150% No creo que llegue Ahí está 137% Vale Muy bien Muy bien Venga Pues levanta para aquí Mueve Personal Ahí estamos Ahí estamos Yo creo que hace daño al cuerpo Cosa que me viene muy bien Vamos a ver Levanta Todavía no le voy a hacer un remate Vamos a buscar Esa llavecita Que me ha gustado mucho antes Fijaros como Madre mía Toda la nuca Vamos allá Remate cargado Ya está bastante flojo de vida Así que esta puede ser La definitiva Espero que sí Espero que sí Madre mía Fijaros como se ha quedado hecho Hay un boliche Una bola Un bicho bola De esos que Que son así redonditos Y cuando les tocas un poco Se hacen una bola Pues así se ha hecho igual Dos Y se sale Hombre Venga No es fastidio Casi que he quitado muy poca vida Con el finisher Uff Mira como me lo ha esquivado Como me lo ha esquivado Me ha visto venir Me ha visto venir Y se ha apartado Muy muy bien Kevin Owens Let's go there Let's go there Venga arriba 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 Grandullón Muy bien Muy bien Vamos fuera Vamos fuera Fuera es Fuera del ring Es mi verdadero territorio Aquí es donde me defiendo bien Vamos a ver Arriba Y madre mía Pues menos mal que me defendía bien Menos mal que me defendía bien Pues si me llego a defender mal Cambio de ventaja Perfecto Bueno Piquete Piquete y neckbreaker Si señor Y 96% Y cabeza en rojo Kevin Owens Uff Sensacional Sensacional Va a llevarle contra el esquinero El árbitro ya La cuenta en 6 No, no, no he podido Quieto Mierda Se me ha escapado Ven aquí Y Muy bien Muy bien Darion Entra Entra ya Entra ya Ahí estamos Ahí estamos Bueno Sangrando Sangrando Ha sido un golpe en la espalda Pero está sangrando de la frente Esos son los poderes Místicos y tenebrosos Que tiene Darion Claro que sí Claro que sí ¿Qué? ¿Qué tal vas? ¿Te ayudo? Venga ya te ayudo Ya te ayudo Iba a levantarte Me ha quitado el movimiento Me ha quitado el movimiento personal No, 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 no Perfecto 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 Venga arriba Madre mía ¡Qué agilidad tiene Darion! ¡Qué agilidad tiene Darion! ¡Uhú! Dos metros quince Muchos kilos Pero tiene una agilidad espectacular Dos Y se acabó ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Voy a ir a por ti Kevin Owens Voy a ir a por ti Voy a por tu título ¡Ay! Enséñame la colita Voy a hacer otra Voy a hacer otra lucha más Solo Solo por 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 ir a por Kevin Owens Ahora voy a ir yo directo a por él Esto Esto no se puede quedar así Después de una victoria en un pay-per-view Hay que ir a por el título Venga, sí Vamos Ahí está Es que al final a este ritmo me voy a jubilar en NXT O sea No sé si habrá habido alguna vez un luchador Septiembre de 2016 Madre mía Combate de esta noche contra Bodagas ¿Qué? ¿Por qué? No Vamos a ver ¿Dónde está Kevin Owens? Oh, Kalisto Voy a hacer una rivalidad contra Kalisto Joder, Finn Balor y Kevin Owens Aquí me voy a meter yo Aquí me voy a meter yo Entrada durante el combate Entrada, entrada Objetivo Kevin Owens En la rampa En el lateral izquierdo del ring Confirmar Vale, vamos a por Bodalas La Bodalas Igual hasta le ataco A este sí que le voy a atacar con una silla Y se acabó Ya No quiero saber nada No lo sé No, venga No, no No Vamos a ganar limpiamente Bueno, depende de cómo vaya viendo el combate Si creo que me va ganando Que puedo quedar humillado por Bodalas Le voy a pegar un sillazo Y le voy a decir ¡Boli! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí se ha quedado Ahí se ha quedado Yo Tengo la sensación de que este juego Que este juego que ha hecho más Por favor Que este juego que ha hecho más lento Bueno Me van a atacar O me va a pasar algo Sí, me van a atacar Que saque Kevin Owens Por favor Que saque Kevin Owens con el título O sea, Tyler Briss Tyler Briss Por Dios Pero si ya me he pegado Ya me he pegado hace tiempo con Tyler Briss No, fue el primero Fue el primero con el que tuve una rivalidad O sea Chapas las justas O sea, creo que el juego tiene algo en mi contra O no sé No, no, no No sé No sé Déjame, tío Pero si es que además Ya te gané Ya te machaqué Ya te destrocé Entero Dios Vale Encima no la agarro Si es que Si es que soy un desastre Encima me está humillando Me está humillando en la rampa Es el abrigo El abrigo me molesta para luchar Claro, él ha salido ahí ya bien preparado Vale DDT Vamos Venga Dios Rompe el cuello Fijaos donde deja la mano Darion abajo No sé Igual piensa que la cabeza de Tyler Briss Bueno, al final han conseguido por lo menos darle la vuelta A la torquilla Te estoy diciendo Ay, tío Tú, tío Que chula esa imagen de Darion Me ha gustado mucho Ahora voy a empezar a utilizar Nada más con el fondo negro Y un cacho del público No, no, no voy a empezar una rivalidad Con Tyler Briss O sea, me niego Me niego A eso sí que no Prefiero tener contra Kevin Owens Y que no sea por el título Que otra vez en una rivalidad Yo he atendido una emboscada en tu propio bombarde ¿Y opinas sobre eso? Pues es que soy el mejor Soy el mejor Todos me quieren Todos me adoran Soy un profesional El orgullo y el respeto aumentando Ahí estamos Soy un profesional No va a hacerme perder los nervios Digo una cosa Si quiere luchar Vamos a hacerlo en un ring Y en un combate legal Y ahí veremos lo que es capaz Vale, ahora mismo le estoy retando un combate Pero ahora me va Me va a preguntar René Que a ver qué tal va la rivalidad ¿Ves? Y le voy a decir Que no quiero rivalidad O sea, te reto un combate Pero, eh, conmigo no Que se dé el piro Sí que hay tensión entre nosotros La tensión que va a terminar En cuanto estén 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 Y no voy a quitar Vale Y eso ha sonado un poco raro Ahí está Volve a ustedes No va a haber rivalidad ¿No? Como tenga rivalidad Con Tyler Reese Lo de que se dé el piro Lo decía Porque no quiero saber Nada de él Esa frase que ha dicho De Vamos Voy a terminar esto Haciéndole Comer la lona O algo así No No Vale Vale Bueno Pues vamos a pasar A este combate De Finn Balor Contra Kevin Owens Voy a ir ya A atacar a Kevin Owens A ver si ya Teniendo una rivalidad Con Kevin Owens En el próximo pay-per-view Pondrá el título en juego Espero que sí Confío en que sí Ya me está tocando Mucho la moral Sigue aumentando La agresividad La verdad es que Soy un buenazo Derion es un buenazo Pero es que la agresividad Le puede Bueno Encima que voy a ayudar A Finn Balor Eso tiene que ser algo positivo ¿No? Digo yo No lo sé Vamos allá Ahí estamos Va a entrar Por Kevin Owens Kevin Owens Kevin Owens Kevin Owens Me parece Firmal KO Fight Owens Fight Ahí está Campeón De NXT Ni se os ocurra Decirme que actualice La ropa Porque en modo carrera Porque en modo carrera No se puede actualizar Ahí está Con el cinturón al hombro Yo creo Creo que antes de la actualización Juraría que Kevin Owens Siempre llevaba el cinturón En el La cintura Creo que lo han cambiado Es una sensación que tengo Igual me lo estoy inventando Completamente Que es bastante probable Que yo Sueño muchas cosas A veces Bueno Yo iba a salir Del lateral ¿No? Del lateral Del Vale Ahí está Ya se ha subido Perfecto Por donde se suele Por donde suele entrar Die en mitad Además Ahí, ahí, ahí Ahora, ahora, ahora Perfecto Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Vamos ¡Oh, oh! ¡Sorpresa, amigos! ¡Sorpresa! Entra el árbitro y todo Y ahí está el cinturón Que ha desaparecido Me encanta cuando desaparece El cinturón Es en plan Mira, ¿has visto eso? Pues también te lo voy a hacer a ti Te voy a hacer desaparecer De la paz de la tierra ¡Uf! Vaya remate ¿Qué te pasa, árbitro? Que también tengo para ti ¡Madre mía! Vaya empujón Vaya empujón Que le he metido al árbitro A ver, reversal No me ha hecho nada Le ha atropellado un tren Eso sí Como siempre El árbitro se levanta Tal de nada Bueno, y ahora Kevin Owens Que es el que me está tocando Las maridas Venga Me sale el R2 Y no me estaba haciendo nada ¡Madre mía! ¡Qué desastre! ¡Dios! ¡Qué botón! ¡Pisa ahí! ¡Pisa ahí! ¡Venga! ¡Vamos! El título es mío El título va a ser para el nene ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Otra vez el árbitro se come otro! Es que, ¿qué hace en el medio? Yo no sé O sea, está Derion corriendo A... Iba a decir a toda velocidad Bueno, a la velocidad Que buenamente puede Derion Y se pone el árbitro en el medio Y ahora Derion le está diciendo cosas A la lona Mientras Kevin Owens Se ha levantado Bueno Vale, rivalidad Ya, dime que sí Venga, René Quiero el título Quiero el título de NXT Lo quiero ya Quiero subir al roster principal De una puñetera vez Vale, no sale René Ah, sí, sí ¡Otra vez! ¿Otra entrevista? Soy el único que... Hablemos de Kevin Owens Muy bien, hablemos de Kevin Owens Esta noche lo has atacado En su propio combate ¿Quieres decir algo? Sí Ponga el título ya En juego Eh... Aquí mando yo Aumenta más la presididad Este es mi territorio Soy el rey del cotarro Tiene que darle una lección a alguien ¿Por qué no a él? Espero que los demás chicos Hayan captado el mensaje Espero que los chicos En la sala de locker Tengan la mensaje Vale, volvemos a la conexión Pero tengo una rivalidad Con Kevin Owens ¿No? Dime que sí Dime que sí Porque si no Ya... Formateo la play No Pero casi ¡Vamos! 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 Amigos para siempre Volver a inicio Vale, pasamos a Superstars ¿Cómo que con Tyler Ruiz? ¿Cómo que con Tyler Ruiz? Que yo con Tyler Ruiz no quiero nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué coñazo? Voy a estar aquí toda mi puta vida Voy a estar en NXT para siempre ¡Jamás! ¡No! ¡No! Vale, no era igual la frase O la mejor frase que podía haber dicho ¡Qué horror! ¡Qué horrible! ¡Quiero cambiar ya! ¡No puedes disfrutar este título! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Otra rivalidad contra... ¡Tyler Ruiz! ¡Madre de Dios! Pues vamos a hacer una cosa Lo voy a dejar aquí Este vídeo Intentaré pasarme Rápido todo esto Y... Y nada Intentaré Intentaré tener una rivalidad Con Kevin Owens Espero que me dejen De una vez Ya sabéis Un like al vídeo Si os ha gustado Comentar Compartir Compartir mi sufrimiento De que me voy a quedar eternamente En NXT Y muchísimas gracias a todos Por estar ahí Como siempre ¡Saludos!